Bueno, vamos a hacer hoy día con motivo porque justamente este video lo estoy haciendo lo estoy subiendo el 30 de agosto que es el día que celebramos en Perú el día de Santa Rosa de Lima que además es un día de fiesta también de la enfermera del Perú así que este bonito separador de páginas está dedicado a Santa Rosa de Lima tengo acá un elástico grueso ok más o menos yo le voy a dar una medida de unos 35 centímetros a 30 vale, esto va a venir de esta forma ustedes de acuerdo a donde lo quieran colocar le van a dar la medida también, depende del libro, el ancho del libro, bueno, tiene muchas cosas ahí que ustedes deben medir, pero tampoco no conviene darle mucho elástico porque si no, no se ajusta a los libros, entonces yo siempre más o menos los trabajo entre 35 a 30 centímetros esto lo voy a poner aquí ven para que estire y acá es muy importante darle unas puntaditas estoy trabajando con hilo doble de cualquier color porque realmente esto no se va a ver no se debe pegar directamente porque al pegar no queda completamente sujeto entonces este separador de página como todos los separadores de página va a estar siempre manipulado y va a estar estirándose constantemente entonces imagínense si esto no es seguro vamos a vender algo que va a durar poco tiempo ok, entonces muy importante esto esta parte perfecto ya vemos dos piezas esta va a ser el manto vale dos piezas español en sí y internamente con la misma medida he cortado una pieza en microporoso blanco esto puede ser en microporoso puede ser cartón puede ser en el material que ustedes deseen ok, no tiene que ser microporoso yo uso microporoso porque a mi me gusta mucho como quede el acabado no aconsejo que sea dulompillo ni entre tela porque tampoco tiene la firmeza y un separador de página debe quedar firme entonces yo personalmente no recomiendo esos materiales pero si podría ser cartón reciclado corros punta bien perfectamente ok entonces aquí estoy pegando y ahora voy a pegar también sobre miren que le estoy echando buena cantidad estoy trabajando con silicona líquida recomiendo para este paso trabajar con silicona líquida no la silicona caliente no de ninguna forma este no queda bien se ven las marcas las marcas voy a intentar hacer más huequito porque me está dificultando un poco sacar la silicona ahora sí listo pegamos acá y acomodamos que nos quede lo más parejo posible y ahora aquí vamos a proceder a coserlo todo con puntada festón hilo negro aquí hay una partecita que me interesa un poquito explicarles cómo va la costura lo demás en realidad en todas las piezas es lo mismo así que ese paso yo lo voy a saltear ya del festón alrededor así que ustedes ya lo van a ver listo en el otro paso número 2 del armado pero me interesa acá esta parte del elástico cómo es que lo vas a coser a ver primer paso puntada festón hilo escondido yo trabajo con hilo normal una sola hebra el nudo queda ahí escondido paso la aguja y lazada y ya está paso y lazada paso y lazada esa es toda la puntada festón no tiene otra dificultad pasas y lazada pasas y lazada en esta parte del elástico lo que yo hago es pasar la aguja para atrás atravesando el elástico doy la vuelta a la aguja mira por donde está saliendo y hago la lazada nada más se llama festón para adelante paso la aguja doy la vuelta miren que no estoy jalando toda la aguja para atrás ni nada solamente doy la vuelta a la aguja el hilo siempre siempre debe quedar adelante por obvias razones porque como te darás cuenta si el hilo queda adelante nosotros podemos hacer la lazada que es lo que nosotros queremos para que la puntada festón se siga formando y nada y luego seguimos igual y eso es todo ok esto lo voy a dejar acá todo alrededor con negro aquí tenemos el cuerpo que va armado de la siguiente forma una pieza trasera paño lency blanco la pieza que le va a dar firmeza que ya saben que yo la marco del mismo tamaño en este caso ojo con esto lo voy a marcar del mismo tamaño que mi paño lency blanco nada más que cuando lo corto lo corto más pequeño para que pueda yo coser alrededor sin dificultades entonces con la medida de la pieza blanca ustedes marcan su micro poroso cartón corresponde lo que tengan para hacer esta parte esto aquí pieza negra una pieza blanca una pieza negra del mismo tamaño recuerden chicas que el moldecito lo vas a poder encontrar a la venta o si compras el curso virtual de Santa Rosa de Lima hasta el día de hoy el molde hoy día 30 de agosto del 2022 el molde va a ser un regalo dentro del curso para todas las chicas que compren el curso de Santa Rosita de Lima que es un curso del taller muy bonito lo tengo aquí la Santa Rosita es una Santa Rosita grande super linda bellísima con su capa y todo y viene además también con un llaverito de regalo todo eso dentro del curso virtual y también va a ir de regalo este separador por supuesto hasta hoy tienes plazo para comprar los precios de super oferta si no lo puedes comprar el precio va a estar como siempre abajo en la cajita de descripciones siempre está todo detallado y si hoy día te conectas a la transmisión también voy a regalar unos cuantos moldes a todas las chicas que me acompañen en una transmisión que voy a hacer más tardecito como siempre en el fanpage entonces chicas tienes muchas oportunidades para llevar este lindo separador o comprarlo porque igual todos los moldes del taller siempre están a precios extremadamente módicos así que tampoco vas a tener ninguna dificultad miren eso no importa que no encaje ¿por qué? porque esto va tapado y ya te vas a dar cuenta por qué muy importante no echar mucho pegamento a los bordes porque ahí voy a coser pero en cambio sí hay que echarle bastante pegamento a estas partes que van a ir en relieve aquí por ejemplo aquí ahí es como estoy echando yo no tanto a los bordes porque ahí voy a coser entonces esto viene a ser la capita aquí una aquí otra y aquí le vamos a coser todo alrededor con puntada festón también blanco y negro por separado ok así tal cual está acá tenemos ahora la cabecita la cabecita es así dos piezas color piel y dos piezas blanquitas que van a venir aquí así antes de eso tenemos que hacer aquí una pequeña costura previa a la carita como están como están viendo ya estoy aquí haciendo todos los pasos principales y ya en el siguiente paso todo esto ya va a estar cocidito listo para armar que eso lo hacemos en un tristraz y perfecto para que puedas trabajar se hacen rápido queda súper bonito es un detalle en este caso exclusivo del taller así que espero que te guste siempre todo lo que hago está hecho con mucho cariño pensando en que ustedes vendan bastante esa es la idea esto también lo voy a hacer con marrón ahora si tú no tienes marrón y tienes negro perfecto lo puedes trabajar perfectamente con negro pasa que yo no tengo ahorita negro entonces bueno trabajo todo con marrón siempre yo trabajo con el material que tengo no me hago mucho problema en realidad puntada atrás aquí fue pasadita nada más porque era una rayita y aquí si vamos a hacer la puntadita atrás que como todos conocemos como su nombre lo dice puntada atrás es avanzar y retroceder ahora si no estoy trabajando con el hilo normal estoy trabajando con hilo perlé en una sola hebra también hilo perlé en una sola hebrita ahí está vamos a usar el rojito con el rojito con el rojito Gracias. Y ahora la boquita. Y ahora la boquita. Ahora sí, ya tenemos cosida la carita, vamos a armar aquí. Esta es la parte de abajo de la cara. Vamos a ponerle un micrófono blanco igual. Vamos a ponerle aquí. Ahí vamos a poner la carita. Estoy echando bastante silicona, por eso la carita tiene que estar ya bordada, si no es imposible bordarla luego. Estiramos ahí bien para que nos quede bien pegadito y bien armadita esa carita. Tenemos aquí la parte del manto. Aquí. Ahí va a ir una. Vamos a ver que cuadra un lado con otro. Aquí vamos a coser. Entonces, esta también, todo alrededor lo cosemos, echamos un poco de blush, de rubor y ya está. Y por último va a tener una crucecita en la mano. También he puesto la base interna de microporoso. En este caso ya puse amarillo porque tenía un ratacito, no por ninguna otra cosa, porque tenía un ratacito de amarillo por ahí y decidí usarlo. Y listo. Nada más. Nada. No tiene importancia lo que va adentro porque no se va. Entonces, todas estas piezas chicas deben estar ya cosidas para el siguiente paso armado, todo con puntada, esto. Y listo. Y listo. Y listo. Y listo.